Reflexiones 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 de brazos Reflexiones de piernas Tres momentos para reflexionar sobre lo que nos pasa Tres momentos para mirarnos hacia adentro y ver de que estamos rellenos Que es lo que nos pasa cuando vemos cosas como esta O como esto que van a ver ahora Si, manejar con precaución, manejar con responsabilidad Si un agente de tránsito te para para un control, hacelo Porque es importante que entre todos nos cuidemos Hay más de 4000 accidentes por día por gente que mientras está manejando su automóvil Canta Como Lito Nevia Control de Alconevia Porque podemos seguir cantando Pero con responsabilidad Si, una gran pelotudez Algo que nos hace perder la calma, la razón, nos hace entrar en estados de ira Seguimos reflexionando ¿Qué nos ofrece el mundo cuando vemos algo así? Estos son los fabulosos y poderosos laboratorios ROPE Su dueño, el millonario Spencer Cangenova Es un eminente psiquiatra, psicólogo, neurólogo, químico e ingeniero farmacéutico Siempre preocupado por el funcionamiento de la conducta humana Ah, qué bueno que me dedique a esto Es mi manera de contribuir a la humanidad Pero más allá de su fortuna Es un hombre siempre dispuesto a servir al prójimo ¿Hola? Hola doctor Un hombre está muy nervioso en su trabajo Usted tiene que intervenir Hágalo Sí, claro, por supuesto Si usted lo dice Sí, sí Ahí estaré Sabiendo que una persona está sufriendo una crisis nerviosa Ya se dispone a actuar Pies Valentía Brazos Coraje Casco Audacia Envase o cajita Farmacéutica Reducción biofísica Sí, el millonario farmacéutico ya es robotril Al inconsciente y más allá Y allá va Robotril El robot farmacológico que atraviesa la ciudad para dar su ayuda A este hombre Que sufre una crisis en su trabajo Y en cuya boca Vemos la expresión de su ira y enojo Pero ya Robotril llega Y con mucha tranquilidad encara el problema Eh amigo ¿Qué está pasando? Por el rictus de tu boca Intuyo ira Enojo Estoy harto de mi trabajo Voy a mandar toda la mierda Oh no No hagas eso Puedes traerle inconvenientes a tu empresa Y por lo tanto a la economía Y al sistema capitalista en general No me importa Que se vaya toda la mierda Dame una oportunidad Solo quiero que hagas Dos dosis de 50 mil gramos harán lo suyo Mis pastillas tranquilizantes pronto actuarán Y lo que era el rictus de la ira y el enojo se transforma en química alegría Adiós amigo Adiós Adiós Arturito Adiós Robotril El pequeño gigante que hace que todo siga funcionando Sin cuestionamientos Porque lo que no te da la vida Te lo puede dar la industria farmacéutica Robotril 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 Y no dejen de venir con su familia al parque del psicofármaco Sábado antes de las 18 Sorteos de recetas autorizadas